Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde a todos los amados hermanos que en esta hora van a estar viendo este video. Bendecidos en el nombre de Cristo. Vamos a entrar en la palabra de Dios, en lo que es, en la continuación de lo que ya habíamos leído por las sagradas escrituras. Sea Dios glorificado para siempre. Nosotros estuvimos en el libro de Mateo, su capítulo 24, pero el Señor. Seguimos con la continuación de la palabra, con los otros versos bíblicos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor para siempre. Hay que estar preparado porque el día y la hora nadie lo sabe, pero las señales que están manifestándose en estos tiempos dan luz de que Él se acerca. De que el día del Señor está cerca. Alabado sea el Señor para siempre. Oígame lo que dice en el verso 6. Ahí fue donde me quedé. Lo leo otra vez. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Más aún no es el fin. Porque se levantará nación con donación y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. El 11 de marzo se estremeció fuertemente Japón. Oígame, la tierra está hoy día temblando sin precedentes. El mundo está experimentando unos acontecimientos que son principios de dolores. Hay enfermedades, hay pestes, hay enfermedades que vienen por los animales. Hay enfermedades que son creadas por los hombres. Hay enfermedades, bendito sea el Señor, que vienen por el pecado. Sea Dios glorificado para siempre. Hay que entender de que los tiempos que nosotros estamos viviendo son unos tiempos que están siendo controlados, bendito sea el Señor, por un sistema, bendito sea el Señor, que quiera hacerse semi-Dios, que quiera hacerse semi-Dios. Bendito sea el Señor. Y la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos está experimentando unos tiempos de crisis, unos tiempos de frialdad, unos tiempos donde hay mortandad espiritual, donde no hay mucha intimidad, donde hay poca relación con Dios, donde hay poca relación con el Eterno, donde la gente hoy día se han olvidado del secreto. Bendito sea el Señor. Se están desconectando con Dios, conectándose con las cosas del mundo. Bendito sea el Señor para siempre. Y nosotros vemos en la profecía donde Cristo habló de pestilencias. ¿De qué manera iban a venir esas pestilencias? ¿Cómo se iban a manifestar esas pestilencias? Bendito sea el Señor. La Biblia no te lo describe, pero habla de pestilencia. Habla de guerra. Habla de rumores de guerra. Bendito sea el Señor. Y Él le dice a los discípulos, no se turben porque estas cosas es necesario que sucedan, es necesario que acontezcan, pero aún no es el fin. O sea que el fin de los tiempos dan luz de que el Señor está cerca a las puertas. De que ya el Señor está pronto al venir. De que ya el hombre tiene que entrar en conciencia de arrepentirse y de volver a Dios al Creador. Al que formó y dio forma a su vida. Al que le dio alito de vida. Porque si no es por Dios, usted no estuviera en esta tierra. Si no es por la misericordia de Dios, usted no estuviera ahora mismo aquí. Yo no estuviera aquí. Pero por la misericordia del Señor. Por la inspiración de Dios. Por su amor. Por su benevolencia. Estamos hoy aquí. Pero el Señor. Habla de pestilencias en este verso. Pestilencias. Oígame. He de muchas pestes. Diferentes pestes. Pestes e enfermedades vendrán. Sabe que cuando Jehová se manifestó en aquellos tiempos, Egipto, el faraón que estaba dominando, dominando en esos tiempos, experimentó pestilencia. Experimentó enfermedad. Experimentó plagas. Bendito sea el Señor. El Señor experimentó plaga de ranas. Mortandad. Plaga en lo ganado. Plaga en la vegetación. Aún en la muerte de los primogénitos. Plagas de friojo. Plagas de muchas cosas que se manifestaron en esos tiempos. Eso se vio en aquellos tiempos. Bendito sea el Señor. Y lo que se está viendo hoy. Y lo que todavía no se ha manifestado. Bendito sea el Señor. No es comparado con lo que se va a manifestar en estos últimos tiempos. La naturaleza hoy día muchas veces está siendo controlada por el hombre. El sistema. Bendito sea el Señor. Está dominando en estos tiempos. Bendito sea el Señor. Pero Dios también está preparando a su pueblo. A un pueblo despertado. A un pueblo que ha despertado del sueño espiritual. A un pueblo que ha despertado en su conciencia. A un pueblo que no solamente vamos a la iglesia y cantamos un corito. No. Un pueblo que está despierto. Un remanente que está despierto. Bendecido sea el nombre de Cristo para siempre. O sea que el fin de los últimos tiempos. El fin de los tiempos. Bendito sea el Señor. Donde la ciencia está dominando. Donde la ciencia es un Dios en estos tiempos. que destruirá al hombre. Que destruirá al hombre. La ciencia está dominando a un tiempos tan profundo que hoy hacen mujeres virtuales. Mujeres virtuales que ahora mismo son el placer de los hombres virtualmente. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde va a parar esto? Mujeres virtuales y cosas virtuales que ahora mismo la gente están viviendo. Donde la perversión se está viendo en estos tiempos a un extremo en que ya la gente no quiere lo que es lo principio que Dios mandó y que Dios estableció de que el hombre dejará a su mujer y serán una sola carne. En que hoy día los hombres alteran siendo influenciados por las tinieblas lo que ya Dios estableció como íntegro, como original. Y la Biblia habla de pestes, pestilencias y hambres y terremotos en muchos lugares. Terremotos en muchos lugares. Tembló Japón el 11 de marzo. Un temblor muy fuerte. ¿Qué será esto? ¿Está siendo provocado por los hombres o está siendo enviado por Dios? Dios. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Bendito sea el Señor. Cristo dijo que todas estas cosas serían señales de los últimos tiempos. Ahora bien, hay hambres que están pasando en diferentes partes del mundo. En diferentes partes del mundo las personas están pasando necesidades, pero en otras partes hay un desbarate de alimento, hay un descontrol. Se jartan, hay glotonería, hay jartea. La gente, hay un extremo ya. Por otro lado, otros se están muriendo y necesitan un alimento y por otro lado hay abundancia y no lo aprovechan y lo desaprovechan y lo desbaratan y lo destruyen. Bendito sea el Señor. Cristo dijo que todo esto sería principio de dolor. Principio de dolor. Y si él habló de principio de dolores es porque hay otras manifestaciones que se darán, que serán muy extremadamente fuertes, que serán muy estremecedoras. Si es principio de dolores, imagínese, cuando la ira de Dios se desate sobre la tierra, ¿a dónde parará el impío? ¿A dónde parará el pecador? Si esto es principio de dolores, ¿qué será? Cuando la ira de Dios se manifieste sobre la tierra. Alabado sea el Señor para siempre. Hombre, usted que no tiene a Cristo, usted que no sirve a Dios, usted tiene que acercarse al Señor, tiene que volver a temer a Dios. La gente dice temer a Dios, pero si usted teme a Dios, búsquele. Búsquele de verdad y apártese de todo lo que lo aleja de Dios. La gente quiere ser sabio en estos tiempos, pero no quieren conocer y entender y dar gloria a Dios, porque Dios es el creador, el formador de todas las cosas. Y la Biblia no es cualquier libro, la Biblia es un libro que contiene lo que es el corazón de Dios, la revelación de Dios para que los hombres vengan a Él y se acerquen a Él. Porque si usted piensa que usted no cree en nadie, que usted no cree que la Biblia fue escrita por hombres, que le escribieron hombres comunes, hombres pecadores, pero hombres que vivían separados para Dios. Ahora bien, que la Biblia hoy día ha sido muy utilizada para el comercio, sí es verdad. Hoy día los escritores y los dueños de librerías han cambiado la palabra de Dios para acomodarla al antojo de la gente, pues están mercadeando la palabra de Dios. Pero por eso usted no puede dejar de acercarse a Dios, de ir a una iglesia donde te prediquen la verdad, donde te prediquen que si tú vives en mentira, en fornicación, en robo, en pleito, en contienda, eso te va a destruir, eso te va a conducir a la perdición. De que si tú sigues practicando el pecado, sigues practicando lo que no le agrada a Dios, pues eso te va a conducir a ti a la perdición, que tú tienes que vivir ya una vida diferente a como tú vivías antes. Si a ti no te predican esto, ¿cómo tú ven tal al reino de los cielos? La gente se justifica y busca la quinta pata del gato en estos últimos tiempos y no quieren acercarse al Señor y no quieren vivir para Dios y se hacen sabios en su propia opinión. Pues no respondas al sabio, al necio, conforme a su necesidad para que no seas sabio en su propia opinión. Eso es lo que dice el proverbista. No se puede perder el tiempo. La gente no sabe en qué es lo que viene para la tierra. Pero el mundo no está preparado. Con la pandemia pasó lo que pasó. Y ahora lo que viene no está preparado el mundo para recibir lo que viene. Las escrituras son la revelación de Dios. La manifestación de Dios, la revelación de Dios para que el hombre se conduzca y viva cerca de él y se guarden en él porque Dios guardará lo suyo. Pero si el hombre sigue en pecado, sigue en desobediencia, en rebelión, ¿cómo puede alcanzar misericordia? Cuando el hombre hace lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿Cómo alcanzará el hombre misericordia si el hombre por su pecado se revela y no quiere practicar lo que es la verdad? Apartarse de la mentira y practicar la verdad. Sea Dios glorificado para siempre. La Biblia es clara. Deja el pecado. Deja lo que no le agrada a Dios. Porque Cristo viene ya. Estas señales manifiestan, dan luz para que usted entienda y comprenda de que los tiempos han sido acortados. De que el sistema está dominando a un nivel muy grande. De que hay que buscar al Señor. Señor, nosotros los evangélicos somos los locos, somos los anticuados. Pero se sabrá quienes verdaderamente están en la realidad de la verdad. De que si la Biblia es solo un libro o un cuento, o será realidad de que el infierno no existe, no es real, de que es un invento. La Biblia te revelará por medio de la revelación. Si tú mueres, será la realidad después de la muerte. Hay vida después de la muerte. No se deje engañar por los mentirosos. No se deje engañar por los demonios. Dios, lo que contiene la Escritura, todo se está cumpliendo. Búscale ahora que hay tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta aquí ha sido esta parte. Seguimos con la próxima continuación. Más después. Dios les bendiga a todos. Deje su comentario debajo de este video. Comparta, suscríbase y comparta con un amigo o alguien cercano. Para que la palabra de Dios sea expandida y recuerde aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque los días son malos y peligrosos. Dios les bendiga.